Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis que hoy estamos en la sección de moda, así que no os lo perdáis chicas porque traigo vestidos que os van a encantar para estas fechas que se suelen celebrar muchas cosas, ¿no? en estos tiempos de primavera, verano y todo eso, así que estas ropitas que os voy a estar enseñando es de la compañía Capshi, espero que lo esté nombrando bastante bien está diseñada para adaptarla al cuerpo y que os haga unos cuerpos bien bonitos ahora os voy a enseñar todos los vestidos que yo he escogido ellos trabajan mayormente con bañadores, bikinis, pero también se dedican a la ropa exclusiva como es la que os voy a enseñar ahora mismo, en este caso también he pedido un par de bañadores para que veáis que bonitos son, y también, no sé si hay algo más, vestidos, bañadores y alguna ropa de playa por ahí también, y de piscina pues bueno, espero que os guste y vamos a empezar ahora con el haul de hoy antes de empezar quiero enseñaros como ellos mandan el producto en sus bolsas con la marca de ellos también, para que os llegue a vuestras manos bien cuidado por aquí tengo unos cuantos de los vestidos voy a empezar por este que llevo puesto, es un vestido cortito para una ocasión más de noche, si sales de fiesta o lo que sea pero yo lo considero que es más para eso, porque es bastante corto voy a dar una vuelta para que lo veáis la talla que yo llevo es la S, también tienen desde la XS hasta la 4X así que también trabajan con tallas grandes voy a dar un paseito por aquí para que me veáis lo chulo que me queda mis chicas vamos por el siguiente vestido, este es en color rojo, un rojo vino quizás no tan fuerte, pero me gustó mucho por el hecho de que es bastante elegante como os digo, para estas ocasiones así que tenemos de celebración están hechos de poliéster y elastano normalmente es lo que ellos suelen usar para este tipo de ropa este por ejemplo es 100% poliéster, este que llevo y este es 95% de poliéster con elastano, que se ajusta un poquito más a lo que es a tu cuerpo es divino chicas mirad este vestido que yo ahora me lo voy a estar probando, es largo este sí que acontece más para ocasiones así más de bodas y comuniones y todo esto que sepáis que tenéis un 15% de descuento por cada 33 euros que estaréis gastando en esta ropa voy a probarme este a ver qué tal y si no me pilla el toro ¡Gracias! 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 pedí otro también en color verde menta igual que este pero este en esta ocasión es un poquito más largo quizás sea un poco más elegante para la ocasión que requiera es divino chicas me encantó el precio es calidad precio y no os vais a arrepentir para nada también que sepáis que tiene esta goma de sujeción aquí lo que es en la parte lateral este no porque este es más caído pero este de aquí sí la lleva es como una silicona que se adapta a tu piel y así no se te va a caer del hombro mirad qué vestido más elegante por supuesto me lo voy a estar probando para que veáis cómo queda es más largo ya no vais tan cortitas no como que vamos más serias no en ese aspecto así que el verde está en tendencia no olvidaros que lo vais a conseguir aquí en esta página de vestidos elegantes es vitales no 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 después de haberos enseñado estos vestidos elegantes ahora vamos a ir por algunos que sean un poco más casual para llevarlos más de cada día he querido pedir un poco de todo para tener variedad y mirad este vestido que bonito es así como más playero y todo eso pero para los días de cada día con unos tenis o con un zapato fino también nos puede quedar bien bonito me encantó porque para esta temporada de verano es súper chulo es cortito pero os lo podéis poner con un short si no queréis ir quizás tan cortas pero mirad la calidad de este vestido el color así más anaranjado es una pasada de bonito me gustó mucho el cuello así en cuello barco tiene su forro con lo que no se va a transparentar absolutamente nada porque yo ya me los he probado anticipadamente porque a mí me gusta probármelo para poderos después decir también mejor ¿no? como quedan bueno pues este es así en barco la manga es anchita ahora me lo voy a probar también para que lo veáis pero quiero que veáis los detalles que ellos les ponen a los vestidos este pompón de aquí que es una chulada y el color quiero acercarme para que lo veáis mejor también súper súper bonito ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a por el siguiente quiero enseñaros que desde las piezas que estéis comprando podéis ir directamente con el QR que tienen aquí en las etiquetas directamente a la página de ellos me ha parecido bastante curioso ¿no? que podamos acceder desde nuestro móvil a la página de ellos directamente desde el QR este es una chulada también yo me lo voy a estar poniendo con un short debajo porque si viene un golpe de aire o lo que sea ¿no? que no se nos vea nada que no queramos pero qué bonito vestido tiene una caída preciosa también me gustó la manga así tipo volante todo lo que os estoy enseñando es talla S a mí la talla S me ha venido bastante bien quizás de este vestido que llevo al no tener elastano de la parte de la cadera me ha quedado como un poquito más estrecho así que si sois anchas de caderas pediros una talla más una M por lo menos la calidad de la ropa me encantó porque es bastante caída y lo lavas y no tienes ni que planchar este vestido lo cuelgas y así mismo te lo puedes poner ahora sí que ha venido un poco arrugado de lo que es la bolsa pero tiene una caída preciosa aquí en la cintura tiene goma me lo voy a poner mejor para que me lo veáis ahora sí os voy a estar enseñando realmente vais a ver mayormente en su página que son los bikinis y bañadores de alta calidad yo me pedí dos muy curiosos porque digo déjame pedir algo diferente a lo que solemos pedir siempre cogí un bañador tipo neofreno que espero que os guste porque para ir a la piscina sentí que me podía quedar bastante bien es este de aquí aparte de que pensé que como jersey también me podía quedar muy chulo pero mayormente lo cogí pues para lo que os digo por si voy a la piscina del gimnasio pues voy un poco más tapada aunque es muy sexy y muy elegante a la vez no sé me encantó la forma de este bañador la calidad no puede ser mejor se adapta muy bien a tu cuerpo este es una talla M yo lo que es en bañador bikinis y todo eso suelo pedirme una M porque la S me va muy pequeña y sobre todo en la parte lo que son caderas y bueno la pompis todo eso me lo voy a probar para que veáis lo bonito que queda porque si no te lo pruebas pues no se ve la cosa pues vamos a probarnos este bañador que espero que os guste un montón chau chau El segundo bañador también es bien bonito Este ya quizás sea más para ir a la playa, a la piscina Bueno, pues ahí está el bañador Es como un rosa palo, un rosa pastel Todo viene con sus etiquetas Así que si queréis hacer también un regalo Pues ya veis que es muy curioso Que viene con sus etiquetas y todo Este es un poco lío así a simple vista Pero yo me lo voy a poner para que lo veáis mejor Solo quiero que sepáis que la calidad es buenísima Es una talla M también Por la parte de aquí abajo Porque a mí aquí siempre me suelen quedar pequeños Como os he dicho Pero voy a estar probándomelo mejor, ¿no? Para que me lo veáis Me voy a quedar con ese bañador puesto de color rosa Para que podáis ver cómo queda este traje más playero, ¿no? Si estáis en la costa o estáis en la piscina Más bien si vais a dar un paseo, diría yo, ¿no? Aquello que sabes de la playa y dices Bueno, pues quiero dar un paseo para ver los chiringuitos Y todo eso Lo que solemos hacer muchas veces, ¿no? Es como que dejas ver entre ver Pero no se ve Porque es transparente Lo que es el jersey todo de canalé Me voy a acercar para que veáis La parte del cuello Con su lazo Es cortito Y el pantalón corto Una preciosidad Es una talla S Pero es bastante completo, ¿eh? Así que si hacéis una talla muy pequeña Cogeros una XS Porque ellos, ya os he dicho que trabajan Desde la XS Hasta la 4X Así que no vais a tener problema Para pediros tallas Ir a la manga También así ancha Yo con el bañador que llevo Me lo voy a estar poniendo Para que veáis cómo queda I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you Are like a time Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palm Play with me Like cats and a string You don't understand The pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free Mis chicas, muchas gracias Por haber llegado hasta el final de este vídeo Espero que os haya gustado Toda la ropa Los bañadores Todo lo que he estado escogiendo En esta compañía de Capshi Y también darle las gracias a ellos Por haberse puesto en contacto conmigo Y haber confiado En enseñar sus productos ¿No? Ya sabéis que tenéis un 15% de descuento Susan 15 Susan 15 Por cada compra que hagáis A partir de 33 euros Nos vemos en la próxima Muchas gracias Y os quiero un mundo Adiós Muah ¡Suscríbete!